Después de que los anticonceptivos orales empezaran a repartirse como caramelos en los 60, empezó una revolución sexual sin precedentes que cambiaría el curso de las relaciones no solo románticas, incluso las no románticas también, ya para siempre. Y el segundo punto de inflexión yo creo que debe haber sido el desastre y la esparción de las aplicaciones de citas tipo Tinder, Bumble y todo este rollo, así que no hace falta ser un lumbreras para imaginarse qué sucede si combinas ambas. Una tormenta que ha hecho que muchos quisiéramos cambiar de rumbo con nuestro barco. Y quizás aún queda mucho para despertar a la población general sobre las aplicaciones de citas, porque es relativamente reciente, aunque con esto de la tecnología y la innovación tan rápido ya se empiezan a ver algunos efectos. Indagaba a fondo en el episodio sobre por qué dejé Tinder ya hace unos cuantos meses. Pero medio siglo más tarde, tanto la mujer de a pie como la comunidad médica por fin se empieza a dar cuenta del veneno que supone y que ha supuesto la pastilla anticonceptiva para el cuerpo femenino. La infinidad de anécdotas de mujeres relatando historias de horror, ahora que venimos de Halloween, sobre la píldora, se empieza a tomar en serio por fin. Y casi tan en serio como los efectos que los anticonceptivos orales tienen al llevarse por delante, sin prisa pero sin pausa, eso sí, no solo a la salud mental y física del cuerpo femenino, sino también a la salud mental y física de las personas que rodean a las mujeres que han tomado o toman esta pastilla. Porque también destruye los niveles de atracción hacia sus parejas, o sea, hay otras personas que se ven involucradas. Lo vemos con estudios de los efectos emocionales de las pastillas anticonceptivas que realmente son espeluznantes, como siempre los voy a dejar en las notas del episodio. Y no hago referencia a mujeres teniendo días llorones o cabreadas por las fluctuaciones hormonales, si solo fuera esto, sino a evidencia de cómo la pastilla destruye y prostituye la vida de parejas. Por ejemplo, un estudio que siguió a 118 parejas que se habían conocido mientras ella tomaba anticonceptivos hormonales, pues vio cómo la mujer dejaba de estar atraída por él, por el hombre, en el momento que dejaba la píldora. Y otro estudio, más de lo mismo, siguiendo en este caso a 365 parejas, una para cada día del año, vio cómo la mujer que tomaba o esas mujeres que tomaban y de pronto dejaban de tomar la pastilla durante la relación, pasaban a estar menos satisfechas sexualmente que las mujeres que nunca la habían tomado. Y estudios de ese tipo son tan abundantes como el propio desbalance hormonal que te meten estos caramelitos, estos sugus, hasta el punto que he visto evidencia de cómo la píldora incluso revierte por completo lo que las mujeres buscan en los hombres. En lo que se confirmaban realmente que, aunque en general las mujeres se sienten atraídas por el olor de hombres que son genéticamente distintas a ellas, las que toman la píldora se sienten atraídas por olores masculinos de hombres que son más genéticamente similares. Y parece una soberana tontería que más me da a mí el olor, Pau, ahora mismo, pero no es cosa de broma. Si lo pensamos en efectos prácticos, esto significa bebés con sistemas inmunes más débiles. Una mujer que busca un hombre subconscientemente que es más genéticamente similar significa que estos bebés tendrán una peor calidad de sistema inmune, más débil. Y es que la píldora engaña al cuerpo de la mujer haciéndole creer que está embarazada. Y sabemos de buena pasta que el embarazo afecta a la atracción. Y también es lógico, un cuerpo fértil que quiere esparcir genes no tendrá las mismas necesidades ni buscará lo mismo que un cuerpo que ya ha empezado a gestar. Con este estudio, entonces, se planteó la hipótesis de que si, aunque las mujeres no embarazadas se sentirían más atraídas por hombres genéticamente diferentes, para evitar la posibilidad de incesto y maximizar la inmunidad de su descendencia, las mujeres que toman la píldora podrían sentirse más atraídas por hombres genéticamente similares, porque las mujeres embarazadas están buscando a sus familiares. Es decir, antes de quedarse embarazada, busca a un hombre que genéticamente haga su hijo fuerte, para concebirlo, y una vez embarazada, la atracción hacia el hombre se vuelve más familiar en busca de esa seguridad física y que el hombre pueda proveer. Si esta familiaridad viene antes del embarazo, tenemos un problema gordo, casi tan gordo como el bombo de la mujer embarazada de un hijo con un sistema inmune más débil. Pero hipótesis o no, lo que quedó en evidencia es cómo cambia el perfil de atracción hacia el sexo opuesto el hecho de tomar la píldora, lo que es más relevante de lo que muchos creen, porque lógicamente tener una relación sana de pareja tiene un impacto directo en la felicidad y por lo tanto salud tanto física como mental, no solo de la mujer sino de toda la pareja. Pero no es lo único que la píldora destruye. Son muy comunes las historias de dolores de cabeza, que parece si es ligero, un dolor de cabeza, ya ves tú, ¿y qué? Pero también un incremento dramático de peso, depresión, cambios en la libido, incremento en la presión sanguínea y un sinfín de cosas más que iremos viendo hoy, lo sé, lo sé. No soy una mujer, por si no te habías dado cuenta por la voz. ¿Significa esto que no puedo hablar del tema? Pues para tu información, querido o querida ninja de la vida, las mujeres no tienen acceso a información que los hombres no tenemos. No es que su útero les sirva de llave maestra para entrar a la biblioteca del Vaticano o portales secretos de internet en el que tienen que conectarse un USB al útero para acceder a información femenina confidencial. Si tienes a cualquier mujer que quieras en tu vida, es nuestro deber, al menos, saber esta información. Así que he decidido crear un episodio que hace tiempo que he estado dejando de lado. Tenía ya bastante información recopilada, bastantes borradores, he visto bastantes estudios. En este caso, en este episodio hoy hablaremos de más de 20. Pero como veis, hay que decirle adiós a los anticonceptivos hormonales orales por todo lo que vamos a ver hoy. No son pocas los efectos y los factores, ¿vale? Vamos a ver en cómo afecta el ciclo mensual, los efectos secundarios y cómo no los pasos para dejar las pastillas anticonceptivas porque la mayoría de mujeres simplemente lo dejan y ya está. Pero después de años, incluso en algunas mujeres, tomando la pastilla, no puedes dejarle el cuerpo con otro desbalance hormonal porque estás desbalanceando con las pastillas de forma artificial con esteroides al fin y al cabo, así que dejas de tomarlo y hay otro desbalance. Así que he indagado a fondo en esto y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pao Ninja. A veces pienso que muchos de los episodios que hago se podrían pasar por las escuelas de secundaria o primaria o algo así, en este caso, cuando se hablen de los anticonceptivos, se tendría que pasar algo así del rollo, niñas. No toméis hormonas, no toméis anticonceptivos orales como la pastilla porque mira todo lo que sucede y es que tenemos que empezar por el principio, ninjas de la vida. Para entender las anticonceptivas tendremos que entender las hormonas y para entender cómo afectan las hormonas sintéticas al cuerpo de la mujer, primero hay que entender cuál es el ciclo hormonal natural de una mujer adulta. Un ciclo que tarda 28 días con más estrógeno en la primera mitad de este ciclo, que es la fase folicular, y con niveles más altos de progesterona en la segunda mitad, la fase lútea. En el día 1, la menstruación viene porque tanto el estrógeno como la progesterona, estas hormonas, bajan y que provocan que el revestimiento del útero se desprenda, haciendo que haya lo que conocemos como regla, la sangre de 1 a 5 días o 7 días en algunos casos. Pero no es de extrañar que conociendo la potencia y lo relevantes que son las hormonas de nuestra salud mental y física, las mujeres también sientan el desencadenamiento, no solo del útero, sino de más cosas. Por ejemplo, el cerebro libera FSH, que es la hormona folículo estimulante, que estimula el crecimiento de los folículos en los ovarios para preparar un óvulo para la ovulación. Entonces, de aquí saltamos al día 8, que el estrógeno empieza a elevarse, haciendo que las partes femeninas sean más, ¿cómo lo llamaría?, contundentes, que se llenen, que se vuelvan más pronunciadas. Me recuerda a un libro que leí de Jane Gural, que hablaba de los gorilas, y cuando hablaba del apareamiento es que a las hembras se les volvía eso más rosita, ¿no? Pues en el día 8 aproximadamente, en líneas generales, lógicamente hay cuerpos independientes que no siguen exactamente este círculo, es cuando, como digo, se vuelve más contundente, llenas, pronunciadas, con los labios, que no los de la boca, más llenos, más curvaturas, cosas así, ¿no? Después del día 9 y 10 les aumenta la testosterona, haciendo que tengan más líbido y, por lo tanto, tengan más ganas de hacerlo. Y ahí, si la mujer ha mantenido relaciones, puede retener el esperma del hombre de 3 a 5 días, con la esperanza, bueno, con la esperanza, si quiere, de que una vez se libere el óvulo, quedara embarazada. El óvulo vivirá solo durante 24 horas, pero la mujer es considerada fértil durante 5 o 6 días al mes aproximadamente. Pasamos a los días 12 a 14, que hay picos de estrógeno para desencadenar la liberación de LH, que es la hormona luteinizante, que marcará el comienzo de la fase de la ovulación. ¿Y cómo lo hace? Pues estimulando los ovarios para que liberen, lógicamente, un óvulo. Por esto se llama ovulación. Y durante estos días, el óvulo viaja por las trompas de falopio, como si estuviera ya en una tracción, y se acomoda después, después de tanta tracción, pues se acomoda con una manta y café en el útero, si es fertilizado por los espermatozoides. De lo contrario, pues pierde la paciencia, se disuelve y sale del cuerpo junto con el revestimiento del útero durante la menstruación. Y finalmente, días de 15 a 28 aproximadamente, que es la progesterona que toma el rol protagonista, convirtiéndose en la hormona reina del cuerpo. Estos serían los ciclos estándar de la mujer, pero como puedes imaginar, con la epidemia de enfermedades occidentales, los ritmos, sintonías y canciones y orquestas que es el cuerpo femenino, pues se ha desafinado. Comidas antinaturales y entornos tóxicos hacen estos instrumentos musicales que entran en esta orquesta sin que nadie les haya invitado, ¿no? Así que es cada vez más común que las mujeres tengan ciclos y menstruaciones irregulares, incluso desarrollen síndromes como el del ovario poliguístico, el que se llama SOP. No hace falta decir que cuidar el entorno y la comida, no solo la comida, es el entorno como las radiaciones o los metales pesados, el aire, etc., pues sería sinónimo de cuidar el cuerpo. Pero lo último que alguien querría hacer es meterse esteroides a diario. Esto es la pastilla. Las mujeres que se dan cuenta dejarán la pastilla de inmediato o si están a tiempo nunca la tomarán al fin y al cabo. Los efectos positivos que tiene dejar la píldora anticonceptiva se pueden reducir en una palabra o simplemente no tomarla nunca. Se pueden reducir en una palabra o más bien dicho en un órgano y es el hígado. El hígado es el más comprometido y el que lo jode todo. Se jode las hormonas, se jode el hígado, se jode todo. El problema principal que da la píldora afectando al hígado es a través del mecanismo que se llama colestasis. Colestasis, que es la reducción del flujo de bilis del hígado. Quizás algunos habréis incluso escuchado sobre la colestasis durante el embarazo, que es cuando en las últimas semanas, cuando la mujer está embarazada, el exceso de hormonas pone un montón de estrés en el hígado. Y con esto vemos lo sensible que es el cuerpo, incluso en ligeras fluctuaciones hormonales naturales sin necesidad de tomar nada. Pero aquí entramos nosotros a enchufar píldoras para forzar aún más los cuerpos. Y es que las anticonceptivas inducen a esta colestasis por todo el cóctel antinatural de hormonas al que estamos sometiendo al hígado. El cuerpo de la mujer lo viviría como mucho la última, los últimos dos parries de semana del embarazo. Pero una mujer que está tomando la pilla constantemente, pues lo está sufriendo de forma constante. No es cosa de broma, porque si no hay flujo de bilis, significa que el hígado no está desintoxicándose de forma natural. Una receta para el daño hepático, que por cierto ocurre de forma muy rápida cuando se descuida un hígado. Los chinos lo saben bien, porque no es que el hígado tenga problemas procesando el estrógeno, sino que hay algún tipo de señalización con los neurotransmisores que falla, que se roña. Es decir, que cuando la mujer toma la pastilla, el estrógeno manda señales a ese neurotransmisor para decirle al hígado que detenga, que pare por completo el flujo de bilis, del cual eso no sucedería. A ver, hay otros mecanismos también que hacen que la piel dorada dañe el hígado, pero este es el más común y principal. Lo digo sabiendo que hay docenas de estudios que ponen de manifiesto la relación directa que hay entre cáncer, enfermedades modernas y la pastilla anticonceptivos. La verdad es que he encontrado un montón de estudios al respecto. Se ven varios casos en los estudios donde la paciente o las pacientes van al médico, le recetan las anticonceptivas como si fueran su bus y vuelven semanas más tarde con los ojos amarillos, que como sabemos, unos ojos amarillos indican complicaciones hepáticas del hígado. En algunos casos, las pacientes simplemente vuelven directamente con cáncer. Lo único que han hecho ha sido dar la pastilla anticonceptiva. La clave de todo está en un hígado, en querer tener un hígado sano. Por esto no se trata solo de evitar estas enfermedades, sino que las píldoras anticonceptivas te hacen envejecer más rápido. ¿Sabéis por qué? Pues porque lo que más impacta una apariencia vieja, cada vez menos joven, es el daño hepático, un hígado que no está sano. Si tu intención en esta vida fuera a lucir tan vieja como sea posible, lo que mirarías de hacer es detener tus vías de desintoxificación para que todas estas toxinas de la dieta y del entorno se puedan acumular en tus órganos y células. No te sé el sarcasmo. Nadie quiere lucir viejo a propósito. A lo mejor si tienes 16 y quieres entrar a una disco de los 18 años. Nadie quiere lucir más viejo a propósito. Como mucho, será lo contrario. Personalmente especulo que este sería uno de los motivos por el que muchas mujeres ahora están envejeciendo más rápido que nunca, con apariencias que lucen menos jóvenes que la edad que tenían. Y es que, como digo, se dan estas pastillas como si fueran caramelos. Una mala señalización del hígado no solo detiene los problemas aquí, porque el hígado es la clave del metabolismo, de la desintoxificación. He puesto una F por ahí, ¿no? Es desintoxicación. Sí que siempre me estoy liando con esta palabreta. Pero en serio, que la falta de desintoxicar, la falta de absorción de nutrientes, azúcar en sangre y de la función del sistema inmunológico. El hígado ayuda a desintoxicar el cuerpo eliminando las hormonas que el cuerpo ya no necesita, incluyendo, cómo no, las hormonas tanto naturales como sintéticas, en este caso de la píldora, también lo ayudaría. Pero claro, estás dando la píldora, hígado menos sano no puede sacar estas hormonas que sobran. Lo que pasa es que un hígado en un entorno occidental moderno tiene una carga extrema en comparación a hace solo 100 años, por ejemplo. Desde los cosméticos a la comida moderna, los efectos de las ondas electromagnéticas, el alcohol o la medicina, las drogas, ¿no? Normal entonces que si el hígado está a cargo del metabolismo junto con todos esos procesos, que entonces montones de mujeres vean fluctuaciones importantes en su peso corporal. Que es normal ver a mujeres que toman la píldora y en poco tiempo han ganado un montón de peso, por ejemplo, porque el hígado está afectado y si afecta el hígado está afectando a su metabolismo. La mejor manera de hacer que el hígado no tenga que llevar la batuta hasta estos extremos es que la mujer no tome la píldora o que la deje. Para empezar, sería importante conocer a fondo los desbalances hormonales que se sufren para que se pueda corregir algo así. Aunque el problema, lógicamente, es que esto es algo que las mujeres tomando la píldora no pueden hacer porque el cuerpo está plagado de esteroides, de hormonas sintéticas, engañando a nuestro propio cuerpo, bueno, el propio cuerpo de la mujer, sobre lo que producimos o dejamos de producir. ¿Y en qué resulta esto? Pues en varios desbalances hormonales al mismo tiempo. Una mujer que está tomando la píldora está teniendo, por ejemplo, hay demasiado estrógeno que causa menstruaciones muy dolorosas, quistes en los ovarios, sensibilidad en los pechos y también está asociado a mayor riesgo de cáncer. Poca progesterona, que es mucho riesgo de infertilidad, ansiedad, insomnio, montañas rusas emocionales y ciclos irregulares. Y demasiado cortisol, que conocemos que es la hormona del estrés. Por eso resulta en cansancio. De hecho, muchas sienten efectos de la niebla mental, que no tienen energía mental o física y además de que el cortisol está totalmente relacionado con la acumulación de grasa. O a veces también tienen demasiada testosterona, que es más común en mujeres con síndrome del ovario poliquístico. Cada vez más común, como no. Y esto incluye pelo donde no se desea, tener más rabia, la piel así como aceitosa. O al contrario, que hay demasiado poca testosterona que hace que la mujer pierda masa muscular, que pierda deseo sexual, poca motivación. Pero los desbalances hormonales de la píldora no se detienen aquí, queridos ninjas de la vida. Un estudio de 2016 encontró algo espeluznante en más de un millón de mujeres danesas. O sea, un poco más. Y terminan analizando a todas las mujeres de Dinamarca, porque Dinamarca tiene unos 5 millones totales de habitantes. O sea, que un estudio de más de un millón de mujeres danesas es casi toda su población, ¿no? Bueno, casi toda no, pero nos entendemos. Si hacemos 50% hombres, 50% mujeres, joder, te flipas ahí. Casi se sacan todas las mujeres del país. Y encontraron una fuerte relación entre la píldora anticonceptiva y el uso de antidepresivos. El riesgo de depresión se ha reconocido desde que las mujeres pudieron conseguir anticonceptivos orales, decía el estudio. Lo que nos están diciendo es que, básicamente, las probabilidades de deprimirse o incluso de no tener ganas de vivir más, se multiplican sólo con el uso de la píldora. O sea, adiós parejas, adiós salud física, adiós salud mental. Ahora también necesitamos más motivos para no tomar la píldora. O sea, ya no sólo faltaría que tomarlas, o sea, que también nos bloqueara el sol, ¿no? Que incluso tomarlas hiciera que, yo qué sé, no pudieras absorber vitamina D o un montón de cosas así. El caso es que con toda esta información de la píldora ya aprendemos que cualquier variación hormonal sintética es como la misma metáfora que he hecho antes, ¿no? Desafinar los instrumentos de la orquestra que forman el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, sólo es muy común que los anticonceptivos den dolor de cabeza porque habrá un momento en el que los niveles de estrógeno caigan en picado. Y esto, pues, es lo que activa estas jaquecas. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio o al que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente, y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa. Para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, set de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audio cursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. El hígado y la cabeza se llevan una buena bofetada, como hemos visto, pero por si no fuera poco también son las tipas femeninas las que se ven afectadas de... He dicho tipas, ¿no? Quería decir las tripas, los intestinos, los insights, los guts, pues que se ven afectadas de las pastillas anticonceptivas y esto desencadena nuevos problemas. ¿Por qué? Pues porque los intestinos y la digestión están altamente relacionados con las hormonas. El problema que esto supone es muy relevante porque necesitamos unos intestinos sanos para remover los excesos de estrógeno y basuras que sobren en ese momento en el cuerpo. Porque echamos al estrógeno de una patada del cuerpo precisamente a través de los intestinos. ¿Qué significa esto? Pues lógicamente que si la función intestinal está comprometida, el estrógeno se queda donde no debería quedarse. Como si fuera un ocupa en España, el estrógeno se queda y vuelve a circular en el cuerpo, traduciéndose en hinchazón, calambres, montones de sangre de menstruación, irritabilidad. Vamos, que una mujer tendría que ir al baño con regularidad para eliminar el estrógeno extra del cuerpo. Y hay montones de, ya no mujeres, sino gente en general que tienen problemas para ir al baño y confunden una buena digestión con la frecuencia en la que se sientan al retrete a mirar vídeos en las redes. Ah, yo cago tres veces al día. No, esto no significa que tengas una buena digestión. La realidad es que existen métodos que son manos de santos para el estreñimiento, pero bueno, esto ya hablé en el episodio 509 a fondo. Es importante entonces diferenciar cuándo estamos estreñidos con simplemente estando yendo menos al baño. Y cómo no, igual de importante es no solo dejar la píldora o no tomarla, si puede ser, sino ser conscientes de lo que se consume. Más allá de la píldora, cada vez hay más personas con problemas de digestión o condiciones como el síndrome del intestino irritable o el SIBO, con millones de bichitos que se descontrolan, que crecen más rápido que un adolescente en busca de discusiones. Así que la mejor manera de mejorar la función intestinal en mujeres es, lógicamente, aparte de la dieta, dejar la píldora, no tomarla. Y al final no solo son los problemas intestinales, sino que la raíz de cualquier enfermedad se puede resumir en una palabra, inflamación. La reducción de la inflamación es precisamente otra de las ventajas de dejar la píldora anticonceptiva. Cuando una mujer decide dejarla, es importante recordar que ha habido montones de vaciadas de depósitos nutricionales cuando ha estado tomando la píldora, de agotamientos de micronutrientes que han ocurrido en el cuerpo mientras ha estado con la pastillita. Es normal que la mujer le vaya a tomar un tiempo poder volver a rellenar las reservas de nutrientes para que tanto su salud como incluso la salud de un futuro bebé, si quiere quedarse embarazada, puedan estar en sus mejores momentos y decide quedarse embarazada. O en el caso de que no se quiera quedarlo, que ella misma pueda estar en su mejor momento en cuanto a salud. Lo mejor que puede hacer una mujer que se quiere quedar embarazada es no solo preocuparse de rellenar las reservas de nutrientes unos meses antes de quedarse preñada, sino también bajar la inflamación general siguiendo lo opuesto a una dieta vegana durante el embarazo, algo que entraba a fondo en el episodio 406. La pastilla causa inflamación, lo que lleva a abortos espontáneos, es decir, los abortos no deseados. Hay muchos estudios en las notas de la prisión, os los dejo, que hacen referencia a esto. De hecho, ese síndrome del intestino irritable tan común que mencionábamos hace un momento también está asociado a problemas durante la gestación, que también resulta en precisamente abortos espontáneos. Todo está relacionado porque es la digestión, es nuestras tripas lo que echan estas hormonas, lo que nivela. Y si la píldora te está dando mal balance hormonal, significa que no tienes las mejores digestiones. Y si no tienes las mejores digestiones, significa que no puedes echar las hormonas que sobran. Es como un pez que se muerde la cola. Y todo esto es píldora. ¿Por qué? Porque causa esta inflamación. La culpa es de la inflamación, que de nuevo causa no solo una mala dieta, sino también la píldora. Por esto, soy tan pedante con las mujeres veganas que se quedan embarazadas también. Que hagan lo que quieran con su cuerpo, pero ¿y el cuerpo de los demás? Porque están sentenciando las bases del bienestar que su hijo tendrá que arrastrar durante toda su vida. Al pequeño le deben informarse sobre lo que hacen, ¿no? O sea, las consecuencias del veganismo para la salud son bien sabidas, algo que indagaba a fondo en el episodio 249, que aquellas que deciden seguir una dieta basada en su alimentación en plantas, especialmente durante su embarazo, están sentenciando la salud de su hijo. Y es relevante en el tema de la píldora, porque estamos hablando de que uno de los temas de la píldora es que la depresión, el vaciado de estos nutrientes. Imagínate si deja la píldora solo un par de meses antes de quererse quedar embarazada y encima decide seguir una dieta vegana, por ejemplo. No solo durante los primeros años de vida del Beret, sino durante toda su vida adulta, ¿no? Le puede influenciar dándole unas malas bases, unos malos cimientos de producción de energía y hormonas. Hacer crecer un ser humano en tu propio cuerpo no es muy diferente a un milagro. El cuerpo de la mujer necesita la abundancia de nutrientes, energía, hormonas bien balanceadas y, lo olvidado, un sistema digestivo que funcione a la perfección para procesarlo todo. Una madre sana y feliz creará un bebé sano y feliz. Las futuras madres lo intentan hacer lo mejor que pueden durante el embarazo, pero algo obviado es que las mujeres tienen que centrar su energía, salud y bienestar en ellas mismas antes de intentar concebir. Primer punto es no basar una dieta en plantas porque no hay colesterol. La gran mentira del colesterol es que sin colesterol no hay ni salud y mucho menos embarazo. Indagaba esto en el episodio 270. Y en internet los testimonios de veganas que terminan perdiendo la menstruación llenan la red. En las notas del episodio os hago una recopilación de veganas diciendo he perdido la regla. O sea, la propia naturaleza les está diciendo que están tan poco sanas que mejor te sacan el carnet de la maternidad, que mejor que no tengas hijos. Esta falta de colesterol y grasas y de otras vitaminas esenciales como las liposolubles, que solo están en las grasas, en la carne, se traduce en inflamación. La inflamación causa que las células se vuelvan más rígidas que la hora que mis padres me hacían volver a casa en una noche de fiesta durante mi adolescencia. Que estas células se vuelvan como yo de adolescente con las chicas, que no entiendan las señales. Que estas células no entiendan las señales de la insulina para transportar el azúcar fuera. ¿Y qué sucede? Que este azúcar se queda en el limbo, flotando en la corriente sanguínea, como un gordo en un flotador durante una tarde de agosto en la piscina. Entonces el páncreas empieza a crear más insulina que pelo yo tengo en el pecho. Y todo esto traduciéndose a una inflamación que nos llevará a resistencia a la insulina y a niveles de azúcar en sangre elevados. Por esto son las mujeres con síndrome del ovario poliquístico las que tienen todas las papeletas de un alto riesgo de diabetes tipo 2. Porque cuando las hormonas no funcionan, nada funciona. Y no hay peor manera de asegurar un desbalance hormonal que añadir hormonas sintéticas para modificar artificialmente estos ratios. Siendo esta insulina una de las principales causas del SOP, del síndrome del ovario poliquístico. El páncreas necesita inyectar más y más y más insulina en respuesta a niveles de azúcares altos en sangre. Algo que se multiplica y se exagera en la mayoría de mujeres porque la mayoría de mujeres sigue una dieta alta en cereales de grano, ¿no? Porque no conocen la verdad sobre los carbohidratos. Y ya estábamos en esto a fondo en el episodio 181. Y esto lleva a niveles altos de insulina, lo que le manda a los ovarios a crear más testosterona. Vamos, que el máximo contribuyente a la resistencia a la insulina es una dieta moderna. Y la píldora, la que sigue el 90% de la gente, de las mujeres. Y la gente en general también en el tema de la dieta alta en carbohidratos. Después las mujeres van al médico y no solo le recetan las pastillas anticonceptivas, sino que además les enchufan medicamentos como metformina para controlar los niveles de insulina de forma artificial. En cambio, vemos testimonios de las mujeres de la comunidad que se benefician, ¿no? Hay en Sociedad Ninja que comentaban cómo se beneficiaban de seguir una dieta más carnívora, sin necesidad de tomar nada o mejorando incluso su síndrome del ovario poliquístico. Es el caso, por ejemplo, de Lucía, que entrevisté en el podcast, que de adolescente tuvo problemas severos con esto y todos sus experimentos la llevaron a comer más carne, más grasa y cada vez menos plantas y menos carbohidratos y a dejar la pastilla que la tomó durante tiempo. Y la mejora fue substancial al hacerlo, al dejarla. Pero si una mujer se encuentra con este maravilloso episodio, vale, tendrá muy claro que tiene que dejar la pastilla, pero el hacerlo será como volver a enseñar a todos tus músculos de tu cuerpo cómo se tocan los instrumentos y las canciones, ¿no? A hacerle su cuerpo a reaprender. Cuando las mujeres dejan la pastilla, de nuevo, son hormonas sintéticas, hay un incremento de andrógenos, especialmente testosterona, que puede llevar a lo que se conoce como rebote de andrógenos, con síntomas que son acné, caída del pelo, amenorrea, que es cuando no hay menstruación, disminución del deseo sexual, que duela al tener relaciones, trastornos del estado de ánimo, incluso que los ovarios dejen de funcionar, que no ocurre muy a menudo, pero puede ocurrir. Lo que más asusta a las mujeres que salen de la pastilla después de casi toda su vida adulta en ella es que no se reconocen como persona. Empiezan a tener muchas preguntas sobre quiénes son después de dejar la píldora, porque se dan cuenta como un perfil antinatural de hormonas ha estado guiando sus pensamientos, opiniones y acciones. Las hormonas dictan cómo de felices estamos, cómo de cabreados estamos, cómo son todo. Se preguntan cuál es mi deseo sexual natural ahora, ¿no? ¿Cómo son mis menstruaciones naturales ahora? ¿Cómo de relacionada estaba la pastilla con mi salud mental y mis mareos? ¿Tengo alguna afección subyacente que haya quedado mascarada al tomar los anticonceptivos? ¿Cómo fluctúa mi peso de forma natural ahora? ¿Y mi presión sanguínea ha cambiado como está ahora? Incluso hay un estudio donde se ve que las mujeres que descontinuaban sus pastillas anticonceptivas después de años tomándoselas necesitaban nueve meses de media para que sus ciclos se regularan. La primera regla después de dejar la píldora puede tardar en venir, ya os digo, de tres a nueve meses de media perfectamente. Durante este tiempo, los efectos secundarios no son bonitos. Pierden más pelo de lo habitual, pero también bello que crece donde no debería, con estado de ánimo que varía más que una montaña rusa y que los niveles de energía están más abajo que un enano haciendo sentadillas. Y es normal. Bueno, normal ver un enano haciendo sentadillas quizá no tanto, pero lo otro sí, ¿no? La orquesta de los cuerpos de esas mujeres no han tocado las canciones que tenían que tocar durante tanto tiempo que su hipotálamo, su glándula pituitaria y sus ovarios no se acuerdan de cuál era la melodía y tienen que volver a reaprenderla, tienen que volver a aprenderla y tardará unos cuantos meses. Pero por suerte, unos buenos hábitos de salud pueden acelerar el proceso para eliminar efectos secundarios de dejar la pastilla anticonceptiva. Empezando por la comida, las hormonas como el estrógeno y la progesterona están hechas de grasas, de colesterol. Así que para producirlas necesitarás, voilà, grasas y colesterol. No hace falta que se empiece ahí a comer cerebro, a comer sesos como hago yo, pero si una mujer deja la pastilla, lo primero que querrá es preocuparse de nutrir el cuerpo no solo de estas grasas y colesterol, sino también de vitaminas y minerales, que es lo primero que pensará, pero que no se olvide de una buena fuente de grasa y colesterol. La mejor aliada, sin lugar a duda, es la buena de la mantequilla, que indagábamos a fondo de sus propiedades en el episodio 515, porque no solo nos dan grasa y colesterol, sino una buena salud intestinal, que como hemos visto, esas buenas digestiones son esenciales para las hormonas y nivelar todo esto. Piensa que un cuerpo que deja los anticonceptivos orales tiene el doble de trabajo en balancear las hormonas porque ya lo estaba intentando hacer con la cantidad de hormonas sintéticas que se le daba. Además de que otro beneficio añadido de incluir alimentos con mucha grasa y colesterol es que las comidas altas en grasa y proteína, pero bajas en carbohidratos, como la mantequilla o la carne, permitirán mantener la insulina a raya, que veíamos antes que daba muchísimos problemas. Si no lo hiciéramos, si la insulina estuviera demasiado elevada, pues podría causar que los ovarios crearan más testosterona y menos del estrógeno que los ovarios necesitan para ovular. Al dejar la píldora es crucial tener a raya tanto el hígado como el sistema digestivo. Esto hemos visto que son las dos claves en todo esto. Y aunque es verdad que personalmente no pienso que la fibra sea de los hábitos más saludables del sistema digestivo, indagaba a fondo en esto en el episodio 512, cuando una mujer deja los anticonceptivos orales, a su vez está saliendo de un contexto antinatural, los esteroides. Por lo tanto, tiene sentido que también tendremos que seguir una dieta hackeada. Es decir, lo que siempre digo, soluciones modernas a problemas modernos. Es decir, si estás siguiendo una vida normal sin mucha influencia del entorno, una dieta sin fibra es lo mejor. Sin embargo, si estás saliendo de una situación, un entorno donde estás metiendo esteroides, aquí la fibra sí va a ayudar porque estás tomando una acción para contrarrestar una acción moderna. Entonces necesitarás, no sé si me explico bien, ¿no? Tomar fibra durante unos meses antes de que la menstruación de la mujer vuelva a regularse ayudará a desintoxicar, que siempre me como... ¿Por qué digo desintoxicar o algo así? Desintoxicar el hígado, ¿vale? Al que tanta caña se le ha dado con las píldoras. Con esto se hace que esas hormonas no vuelvan a circular de vuelta a la corriente sanguínea desde el intestino. Las encargadas de este proceso son un conjunto de bacterias intestinales llamadas estrovolomas que tienen como función procesar el estrógeno que hay en el intestino. Si hay montones de esas bacterias que fabrican estrovoloma como niños durante la revolución industrial, este sobrecrecimiento entonces reconvertirá al estrógeno en una forma que, coño, ahora se va a reutilizar y el estrógeno vuelve al torrente sanguíneo. Algo que no queremos, claro. Por esto la salud intestinal es tan importante al dejar la píldora. ¿Y cómo partimos de una buena salud intestinal? Prestando atención a este podcast y también a que no haya deficiencias nutricionales. Especialmente cuando la mujer acaba de dejar la pastilla, los anticonceptivos orales. Tiene especial deficiencia en vitaminas de la familia B, B2, B6, B9, B12. Carne, carne, carne. Vitamina C y E, carne y órganos. Además de magnesio, selenio y zinc. Carne y órganos y testículos también. Es la propia píldora que vacía las reservas del cuerpo de los micronutrientes esenciales, haciendo que estas deficiencias sean tan comunes que haya cogido incluso un nombre propio estas deficiencias. Se llama el síndrome postcontrol de natalidad. ¿Y qué deberían estar consumiendo? Consumiendo, aman salvo a estas mujeres que salen de la píldora y que lógicamente tendrán estas deficiencias. Pues multitud de estos huevos de gallinas de buena calidad. No solo camperas, sino que solo coman hierba y gusanos diariamente. Que no solo tienen un perfil nutricional casi completo, sino también la grasa y colesterol, gracias a la yema, a las que tanto les hace falta. Unos nutrientes que las mujeres que dejen la píldora tendrían que prestar especial atención, al menos desde dos meses antes de dejarla y seguir haciéndolo dos meses o tres meses después de haber normalizado la menstruación. Cualquier cambio, por ligero que sea en el estado de ánimo, las hormonas o hasta el comportamiento, sabemos que tiene un impacto en los intestinos. Si estás muy estresado, pues sabemos que impacta en la digestión. Una vez estás estresado durante dos semanas, muy estresado durante dos semanas, siempre hay un nivel de estrés ahí. Diarrea esas dos semanas, siempre hay un impacto ahí. Por eso, tener a raíz de la inflamación cobra tanta importancia. Tener unos intestinos, unos interiores sanos será vital para transicionar al lado de los Jedi, dejando el lado oscuro atrás de las hormonas sintéticas suministradas al mansalva por Occidente. Producir hormonas ovular y menstrual es agotador para el cuerpo femenino. Bueno, para cualquier cuerpo, pero solo el femenino pasa esto. Es importante no descuidar los básicos, entonces dormir suficiente, descansar mucho y cuidar los ritmos circadianos, la luz del sol. Los básicos son siempre los más descuidados, pero se llaman básicos por algo, porque son las bases de la pirámide de la salud. Gestionar bien el estrés y las horas de sueño es crítico para este balance hormonal, haciendo que se eviten niveles demasiado elevados de cortisol y el sistema nervioso. La mujer tiene que meditar, respirar tranquilamente, hacer ejercicio, gritar a su marido, lo que sea. Lo que sea que le funcione para sentirse relajada y descansada. Así que como veis, realmente yo creo que la mayoría de mujeres ya tiene en cuenta cómo les puede afectar al cuerpo la pastilla, pero the name of the game, como dicen en inglés, es el nombre del juego, el nombre, los pilares importantes son hígado y digestiones, hígado e intestinos. I, I, hígado e intestino. Dejar la píldora es esencial. No tomarla, pues mucho mejor. No tomarla nunca, mucho mejor. Pero sin embargo, si estás ahí, dices, voy a dejarla. Que sepas que la digestión tiene que ser, tienes que ser una dieta mega ultra mini inflamatoria. La dieta de eliminación reina ya sabemos que es la dieta carnívora. Solo tienes que buscar por Google Pau Ninja carnívora y te vas a leer toda la información de la dieta carnívora, que yo mismo llevo más de dos años y medio siguiendo, para que sea una inflamación mínima. Esto ayudará intestinos bien sanitos y, lógicamente, sí que podría tener sentido durante un tiempo meter ahí fibra para desintoxificar, ¿por qué meto la F, joder? Desintoxicar el hígado durante este tiempo, ahora que salimos de un entorno artificial. Así que espero que os haya servido y, como siempre, nos veremos en los próximos episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¡Gracias!